Música Muchachos, creo que si nos unimos todos, salimos adelante y todo va a prosperar Y todos como unidos, creo que resultan las cosas mejor Muchas gracias a las heridas que están también resistiendo como acá en Bogotá Queremos recordarles que estamos en la lucha, que seguimos adelante Y que no podemos desfallecer por el ideal que todos queremos alcanzar Muchachos, este sueño no se acaba, nos tienen que solucionar algo Por favor, todos unidos, ánimo Muchachos, ya nos prometieron que nos cumplan, todos unidos, por favor Es el momento de seguir unidos, es el momento de seguir luchando Es el momento de seguir luchando por nuestro ideal Por favor, todos unidos Tras todos los parceros que soñamos y tenemos y todavía creemos en el sueño sanmartiniano Entonces adelante, todos en pie de lucha Muchachos, la San Martín no muere Compañeros, todos en la lucha por salir adelante Compañeros, todos unimos y sacamos esto adelante Compañeros, la unión hace la fuerza Todos en la lucha con la San Martín Apoyemos a Cristian, unidos, trabajadores y alumnos Todos debemos seguir en esta lucha por nuestra universidad Muchachos, no le fallezcamos Los sanmartinianos unidos jamás seremos vencidos Muchachos, no podemos abandonar el banco El sueño sanmartiniano no muere aquí San Martín somos todos 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchachos, nuestros franges